Mirá, de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul, que tienes tú. Era un hombre olvides, convertido en flor, era un día nublado, que olvidara el sol azul, como una hoguera de mujer, con un listón azul, azul de amanecer. No, no, ya no queremos, ya estamos huyendo. No, pero no. Es un chulito de la vida. No, pero no, ahorita vemos. Venga, venga, venga. Quienes a quien quede, venga, 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 venga.